Muy bien, vamos a empezar con planos básicos. Los planos básicos están ahora representados por estas telitas verdes, que significa que mis poi van a estar derechas. Mis poi tienen que pasar sobre estas líneas, así voy a saber que mis poi están derechas. Entonces, eventualmente ya necesitaremos estas líneas, esto lo pueden representar con telitas, con un palito, quizá una tiza en el piso, solo para tomar la referencia en lo que aprendemos a mantener las poi en plana justamente. Entonces, vamos a girar ambas poi hacia adelante y este movimiento va a depender solo de la muñeca, es decir, no se mueve todo mi brazo con la poi, ¿ok? Voy a intentar mantener mi brazo como alguna suerte de posición de firme y voy a impulsar mi poi hacia adelante, levantando mi muñeca. Mi muñeca va a ser como un tic, que solo va a levantar, 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 levantar. Es decir, mi muñeca no da toda la vuelta con la poi. Para esto es importante aprender a sentir el peso de sus poi. Cuando yo impulso mi poi hacia adelante, permito que la poi, el peso de la poi se lleve a mi muñeca y cuando la poi está como atrás, yo recupero el peso para volverle a dar el impulso hacia adelante. Es decir, si estuviera en peso muerto solo, levanto y levanto. Y entonces cada vez solo voy levantando, levantando, levantando y levantando. ¿Ok? Si de pronto no podemos hacer las dos manos al mismo tiempo, no hay problema, podemos empezar derecha solita, después izquierda solita. Cuando alguna cosa no nos sale, ya sea con la mano izquierda o con la mano derecha, podemos copiar a nuestra mano dominante. Yo le llamo como, que tu mano buena le pase copia a tu mano no tan hábil. Y eventualmente ambas van haciendo como el mismo ejercicio de coordinación. Entonces, ya que tenemos nuestras poi impulsadas hacia adelante, vamos a contar en ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y paso en medio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Regreso abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto es para aprender a mantener mis poi derechitas, no importa si están abajo, si están en medio, incluso lo podemos hacer arriba y que mi poi vaya derechita, como si esta misma línea la tuviese dibujada aquí arriba. ¿Ok? Entonces, esto es spin hacia adelante. Spin significa que solo más venga las poi girando. Y van en same time, es decir, ambas van al mismo tiempo. Entonces, esto es un spin en same time hacia adelante. Voy a repetir lo mismo, pero ahora hacia atrás, para hacer un spin en same time, ahora hacia atrás. Y el mismo ejercicio. Mi poi recupera el peso, solo levanto, levanto, levanto. Muy bien. Entonces, vamos a marcar los mismos ochos. Ahora hacia atrás. Y ahora voy a contar cuando mis poi suben. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Medio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? De pronto, si no puedo subir y bajar muy rápido del medio abajo o del medio a el medio, no importa, puedo ir subiendo y bajando poco a poco. Es decir, si voy hacia adelante, cuento con mi poi va bajando. Y voy a pasar hacia el medio poco a poco lentamente. El punto es que no se salgan de plano. No importa cuánto me tome llegar aquí. Lo importante es que no se salgan de plano. Lo mismo para bajar. ¿Ok? Cuando voy para atrás, lo mismo. Cuento con mi poi va subiendo. Y aunque vaya desplazándolas lentamente, no importa, solo tengo que cuidar mis planos. ¿Ok? Y esto es spin hacia adelante y spin hacia atrás.